¿En qué están, gente de YouTube? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Gente, hoy día ya saben a las 6 ese sorteo, así que los espero en el sorteo. Y si ya ves este video luego del sorteo, bueno, ya sabrán el ganador. El sorteo... el ganador, perdón, del sorteo tendré dos días para comunicarse conmigo. Yo lo voy a hablar, obviamente, pero tiene dos días por Instagram, obviamente lo voy a hablar. Y si no me responde en dos días, pasa el suplente, y ese suplente también tiene dos días. Y así, al tercer suplente, que también tiene dos días, y si no, volvemos a sortearlo, ¿ok? Muy probablemente vuelva a hacer sorteo ya de una próxima camiseta todavía. No es que quiero que Carrato sea sorteo porque, repito, yo no quiero que me sigan gente solamente por el tema de que hago sorteos, ¿no? Yo quiero que me siga gente por lo que yo hago, ¿no? Entonces, esto que sea un plus, más que todo es un agradecimiento, ¿no? Yo no creo que sea justo que... No, como gente que solamente quiere sorteo me empieza a seguir, limitarle a la gente que veo muchos comentarios, que la verdad es que ojalá que se la gane un hincha que siga el canal y que quiera la camiseta, un crema de verdad, ¿no? Eso es lo que me gustaría. Ahora, información. Mauricio Loren de Mola. Primero vamos por partes, ¿ya? ¿Por qué? Voy a hablar de este periodista un poco más adelante. ¿Qué nos dice Mauricio Loren de Mola? Alex Valera es pretendido por Platense de Argentina. Las conversaciones avanzadas. El Calamar está tras sus pasos y es Martín Palermo, el DT, quien lo quiere. Fergrecio y Mauro Sarte dejaron el conjunto de primera división, así que necesitamos un delantero. Además, abajo dice... Pude comunicarme con gente ligada a Platense y me dice que es una gran opción, pero desde lo económico no es fácil. Veremos cómo avanza. Necesitamos un delantero y el apuntado es Valera. Ok, paramos acá. Primero. La información, cada uno es libre de interpretarla y creer... O mejor dicho, cada uno es libre de creer si es real o no. ¿Ok? ¿Por qué? Yo estoy leyendo el Universo U. Este canal nació para hablar todo lo que pase en el Universo U. O bueno, lo que a mí me llama la atención sobre todo. Y últimamente estoy... O me están llegando muchos mensajes que me dicen... No, Mauricio Loren de Mola. No, no creas porque es aliancista. Yo no sé si se le insista. Yo no sé si él ya dijo hincha de qué equipo es. O si normalmente da noticias en contra de la U. Porque eso es lo que se está comentando. Yo leo los comentarios y me dicen... No, Luc. Suele dar noticias en contra de la U. Yo, en vez de en contra de la U, usaría el término pincha globo. ¿No? Baja llanta. Sus noticias de Mauricio Loren de Mola para la U suelen ser baja llanta. Ese sería el término. Pero que no quiere decir que sean mentiras. ¿No? Su noticia, creo, principal ha sido la de Manuel Herrera, ¿no? Que bueno, yo ya les dije que a mí Nico ya me lo había comentado. Pero bueno, él la dijo. Y Mauricio Loren de Mola dijo lo de Manuel Herrera. Que en este momento, no sé si es una noticia positiva o negativa la llegada de Herrera. Pero si tú te fijas, puede ser que sí. Yo creo que sí, más bien. Suelen ser pincha globo sus noticias, ¿no? Ahora, ¿es hincha de la Alianza? No sé. La verdad es que no sé. Y si es, bueno, ahí está, ¿no? Yo prefiero que me digan hincha de qué equipo es a que no me digan. En lo particular es así. Porque así yo ya sé, ¿no? Pero eso es bien queda, ¿no? Que te dicen, no, yo no soy hincha de ningún equipo. Mentira, pues, o sea, tú vives el fútbol con pasión. En el Perú, la gente es hincha de un equipo. Solo que lo esconden, ¿no? Pero bueno, la objetividad es relativa también, ¿no? Uno que es hincha puede tratar de ser objetivo. Y alguien que no dice su hinchaje, igual es hincha. Pero, en fin. Bien, al margen de esto, ¿por qué digo? Porque, bueno, sé los comentarios que van a llegar tras esto, tras citar a este, ¿no? Mauricio Landemola. Pero, yo en lo particular creo que, a pesar de que sí considero que muchas de sus noticias son pincha globos, son bajallantas, algunas ha acertado. Y otras, evidentemente, seguramente no. Porque, bueno, así es esto, ¿no? Las fuentes, o a veces cambian las cosas. Puede pasar muchas cosas, ¿no? Pero, esto no lo veo para nada descabellado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos estado comentando? Alex Valera quiere ser el extranjero. Partimos de ahí, ¿no? Entonces, Platense es un peligro. Yo diría que no del todo. No del todo. Yo no considero que Platense sea el equipo para Alex Valera. Y no sé si en este momento sea una opción tan, tan fuerte. Yo creo que no. Yo creo que no. A menos que mueva más fuerza. Porque también económicamente no creo que pueda mucho competir con la U. A ver. Sí puede, pero me refiero a la U. Puede terminar quedándose con Valera. Contra Platense creo que sí. Ok. Al menos me parece. Entonces. Económicamente dicen que es difícil. ¿No? Es difícil. Para la U. Y la U tiene el plus que, bueno. Alex Valera quiere jugar acá. Quiere jugar acá. Entonces. Yo creo que todavía la U podría estar un paso por encima. ¿No? Vamos a esperar. Porque también está la opción de Sepulveda. Que es muy, muy pequeña. ¿No? Porque sabemos su situación. Pero ahí está. ¿No? Y también está la opción de... El... Tapadito. Como dijo Manuel Barreto. Pero. ¿Cuál es el chiste acá? Que Manuel Barreto. Aparte de que Valera. Quiere irse al extranjero. Que hemos estado comentando. Dijo el día de ayer. En Justicia para la U. Que. Más o menos dejó entrever. Que él quería jugadores que quieran estar en el club. Y sí. Yo lo entendí por Valera. Porque obviamente Valera. Quiere irse al extranjero. Entonces. Ah. Tú quieres irte al extranjero. Pero yo necesito jugadores que quieran estar en la U. A lo mejor Valera dice. Bueno. A lo mejor. Esto ya es pensamiento mío. ¿No? Me gusta lo de la U. Yo en Perú. Quiero jugar por la U. Así me dé más la César Vallejo. Yo voy a ir por la U. Pero. Quiero ir al extranjero. Voy a tantear un poco. Y si no. Voy. Como universitario. También dependiendo de lo que pase con Sepúlveda. ¿No? Me parecería una buena estrategia esa. Pero obviamente. Ahí tú ves que la U. No es la primera opción. Entonces Manuel Barreto. A lo mejor. Dice. Ok. Voy a buscar a lo mejor. Pero no creo. Yo en particular. Todavía sigo pensando que Valera va a terminar en la U. Sigo pensando. A menos que. Bueno. Puede ser que mañana cambie esto. Más tarde. Ok. Pero al día de hoy. Yo pienso que Valera va a terminar en la U. No sé. A mí me da que sí. Todo se está cumpliendo. Y lo de Platense. No considero que sea. Como un rival tan fuerte. En estos momentos. Al menos no. Si presiona. El acelerador. Quizás sí. Quizás sí. Y también. Algunos dicen. Pero está Mauro Zárate. Miren. Mauro Zárate. Tiene 35 años. Y no cumple con los requisitos que dijo Manuel Barreto. Dijo que en 2021 le había ido bien. En cuanto a goles. Y yo estoy viendo acá que su 2021 son números bastante bajos. Dos goles. En 24 partidos. No es el jugador que estaba hablando Barreto. Definitivamente. No es. Entonces. Habrá que esperar todavía. Habrá que esperar. Pero. Sí. Vamos a ser bien claros. Los periodistas. Dan su. Información. Muchos. Hay diferentes. Informaciones. Siempre. Hay. Muchos periodistas que lanzan informaciones. A veces que se. Una en contra de la otra. O sea. Que son muy diferentes. ¿No? Se contradicen. Y yo acá en el canal. Suelo traer informaciones. Que a mí en lo particular. Creo que. O. Me parecen que son tal cual. ¿No? Yo les creo. O sea. O por lo contrario. No me parecen descabelladas. ¿No? Esta de acá no me parece descabellada. Ahora. Vamos a esperar. Pero repito. Cada uno es libre de creer. En lo que quieran. ¿No? Y de todas maneras. Quería. Tener mi comentario también. De este periodista. Mauricio. La mola. Porque muchos me están inscribiendo ya. De que no. No. Y bueno. Tengo que citarlo. Y. Yo lo que diría es que. No. Sí creo que. Sus. Las informaciones son bastante pinchas. A lo mejor. Si es hincha de alianza. Suele. Comentar. ¿No? O dar la información un poco más tirada al negativismo. ¿No? Pero que no quiere decir que. No sea tal cual. No sea real. Puede ser esto. Porque también. Suele dar mucha información de alianza y positiva. ¿No? Y. Bueno. Vamos a ver igual. Vamos a ver porque. Hay que esperar. Yo repito. No me mueve mucho esto de platentes. Solamente es una posibilidad. Digo yo. Y listo. ¿No? Pero. A lo mejor. Asume fuerza. Así que vamos a esperar. Bueno gente. Hasta acá lo dejo. Los espero a las 6. Para el sorteo. Eso ha sido todo por ahora. Y espero que me escuchen y me vean. En una próxima oportunidad.